El año pasado estuvimos también con el mismo reclamo. Lo que nos convoca es la falta de pago de nuestros honorarios como defensores y asesores ad hoc. Esto es por causas que se inician en forma gratuita, o sea, para una persona juzgada solicita un abogado y ese abogado tramite una causa que luego nos paga el Ministerio Público. Hoy, en lo que va del año, 2023, no hemos cobrado ni un peso. O sea, nos adeudan todo lo que va de este año. Lamentablemente, se hace insostenible, la situación es cada vez más compleja, el servicio continúa funcionando, cada vez hay más causas con beneficio de alitear sin gasto y bueno, nos mueve a venir a por lo menos visibilizar el reclamo y que la comunidad sepa de qué manera estamos trabajando.